Paz de Cristo Calentarnos un poquito A todo el visitante que esté aquí Le damos la bienvenida Aquí estamos para alabar al Señor Lo podemos hacer hoy en esta mañana libremente Vamos a olvidarnos de todas nuestras Preocupaciones Todas nuestras aflicciones Todo lo que nos quita De la presencia del Señor en esta mañana No se hagan esta porque nos ayuda A orar Levantamos a nuestros hermanos Señor Te alabamos y le dedicamos en esta mañana Queremos ver más de tu gloria aquí Queremos ver tu cara Señor Ayúdanos a alabarte con todo nuestro corazón Controlar nuestra mente Controlar nuestras fuerzas Señor Ayúdanos a poder ser mejores Hacedores de tu palabra Señor Ayúdanos a ser mejores personas Mejores hijos Mejores esposos En toda área Señor Queremos más de ti Señor En esta mañana Ayúdanos a quitar todo eso Que nos quita de tu presencia Lo digo otra vez Que nos quita de tu presencia Queremos más de ti Señor Un aplauso al Señor Amén Así con las palmas Aquí vamos Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muestranos a que nos quita de tu presencia Que deseamos que nos quita de tu presencia 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 Levantamos un clamor Que nos quita de tu presencia Que nos quita de tu presencia Y 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 su palabra y su ser amigo y su ser amigo y huyan delante de él y Dios es grande y fuerte y su palabra y no hay que yo que pueda quitarnos de su voz y huyan delante de él Jesucristo es el Señor diré en su nombre hay hay poder para vencer Jesucristo es el Señor diré en su nombre hay hay poder para vencer Jesucristo es el Señor diré en su nombre hay hay poder para vencer Jesucristo es el Señor diré en su nombre hay hay poder para vencer Jesucristo es el Señor diré en su nombre hay poder para vencer Jesucristo es el Señor diré en su nombre hay hay poder para vencer Jesucristo es el Señor diré en su nombre hay hay poder para vencer celebra celebra victorioso el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor y mayor 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 es el que está en mí que el que está en el mundo te ha hecho más que vencedor celebra 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 victorioso el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor y mayor 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 es el que está en mí que el que está en el mundo te ha hecho más que vencedor todo lo puedo en Cristo que me fortalece más que vencedor si Dios está conmigo que contra mí más que vencedor soy más que vencedor en Cristo más que vencedor celebra victorioso el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo te ha hecho más que vencedor celebra 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 victorioso el triunfo de Cristo el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor y mayor 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 es el que está en mí que el que está en el mundo te ha hecho más que vencedor aquí le hago nosotros todo lo puedo en Cristo que me fortalece más que vencedor si Dios está conmigo si Dios está conmigo te contra mí más que vencedor soy más que vencedor de Cristo más que vencedor celebra celebra victorioso el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor mayor 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 es el que está en mí que el que está en el mundo te ha hecho más que vencedor celebra 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 victorioso el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor mayor mayor es el que está en mí que el que está en el mundo te ha hecho más que vencedor y no puedo parar de alabar no puedo parar de alabar no puedo parar de alabar de Cristo que va a decir a nosotros no puedo parar de alabar no puedo parar de alabar no puedo parar de alabar de Cristo hay que decir a nosotros no puedo parar de alabar no puedo parar No puedo parar de alabarte en Cristo No puedo parar De alabar, no puedo parar De alabar, no puedo parar de alabarte en Cristo. No puedo parar, de alabar, no puedo parar, de alabarte en Cristo. No puedo parar, de alabar, no puedo parar, de alabarte en Cristo. Y no puedo parar, de alabar, no puedo parar, de alabarte en Cristo. Con nuestra voz, con nuestra mente y corazón, Señor. ¡Aleluya! Seguimos alabando al Señor. Ahí donde está, expresen al Señor. Con lo que usted puede, con lo que usted pueda, hácelo ante el Señor. Aunque haya aflicciones, aunque haya tribulaciones, aunque haya tentaciones, aunque haya problemas en el hogar, en el trabajo, con nuestros familiares. Jesús, lo único que nos ayuda, el único que nos ayuda es Jesús. Él es el único que nos puede librar, que nos puede restaurar, que nos puede limpiar de todo nuestro pecado, de toda nuestra suciedad. Que hemos estado haciendo en este mundo, es por su gracia, es por su gracia y me recuerda que estamos aquí. Entonces, no importa quién está al lado ahorita, nada más, ¿por qué no expresa al Señor cuánto lo ama a usted? Expresen al Señor, cuánto ama al Señor en esta mañana. Si se encuentra en un lugar oscuro, sin poder ver la luz, aquí está el Señor para librarlos, para decir, hijo e hija, ven a mí. En un lugar oscuro, sin poder ver la luz, aquí está el Señor, qué es la luz, aquí está el Señor. Yo te puedo sentir, tú estás aquí Te puedo sentir Mis camisetas te adoraron Y las calles te adoraron Así quiero adorarte Mis camisetas te adoraron Y las calles te adoraron Así quiero adorarte Mis camisetas te adoraron Nos camisetas te adoraron Mis camisetas te adoraron Mis camisetas te adoraron No tiene poründe Y no te pongas Y no te pongas Y no te pongas Y no te pongas Y una crucia Y otra meta A ti No te veo, pero te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir En la cruz cae otra vez a ti No te veo, pero te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Y siempre a vecinas te adoraron Y las cadenas las fueron quitadas Así quiero adorarte Y siempre a vecinas te adoraron Y las cadenas las fueron quitadas Así quiero adorarte Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe cadenas No tiene barreras Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe cadenas No tiene barreras No tiene fronteras No tiene fronteras No tiene fronteras Tu presencia en mi vida Ven la ONL Te busco mi camino Tu presencia en mi vida Desde lo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió, el velo que impedía, tu presencia en mi vida se rompió, se rompió, el velo que impedía, tu presencia en mi vida se rompió, se rompió, se rompió, se rompió, el velo que impedía, tu presencia en mi vida se rompió, se rompió, el velo que impedía, tu presencia en mi vida se rompió, se rompió, llegó Jesús, llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas, llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado, llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas, llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado, llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas, llegó mi amado, llegó mi amado, llegó Jesús el que mueve las montañas, llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado, tu amor, llegó mi amado, llegó mi amado, llegó Jesús el que pelea mis batallas, Tu amor no peca dejas, no tiene fronteras Tu luz no peca dejas, no tiene varelas No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Tu amor rompe cadenas, tu luz no me condena No tiene barrera, tu amor rompe cadenas No tiene frontera, tu luz no me condena No tiene barrera Aquí está el Señor hermanos Quiero daros un aplauso a Él No ocupan a nosotros, no ocupan a la música Él está aquí, usted tiene su voz Alábanle al Señor, expréssale cuanto lo aman esta mañana Amén, aleluya Señor, te glorificamos Te alabamos Señor Gracias Señor, amén Un aplauso otra vez al Señor Amén, cuanto más su lugar Amén, cuando lo vamos Nuestro ser tiene que cambiar, amén Nos movemos Brincamos, corremos Porque el cuerpo no lo puede evitar Es una reacción natural y sobrenatural Porque la presencia del Señor es sobrenatural El Espíritu en nuestro cuerpo no lo puede tomar, amén Necesita, ustedes necesitan dejar esa energía afuera Para la mano del Señor, amén Porque ahora los mujeres pueden pasar aquí enfrente A tomar nuestros diezmos Y también todo niño que esté aquí Pueden pasar atrás a sus clases Dominicales Todo niño que esté aquí también puede pasar atrás Para sus clases dominicales Pueden pasar adelante a sus ríos Pueden pasar adelante a sus ríos Otra vez venido a este servicio dominical Hacia nuestro Señor Jesucristo, amén A toda visita que esté aquí Son nuestros invitados de honor Esperamos que no sea la primera vez Ni la última vez, amén 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 Pues es de pie, hermanos Gracias por estos diezmos Y ofrecerle al Señor Que Dios los multiplique Es mi honor y gusto Entrevistir a nuestro pastor Arturo Díaz Amén Un aplauso al Señor Para el Señor en esta mañana Amén Nos sentimos honrados de poder estar aquí En la presencia del Señor Porque el Señor está aquí Y si Dios con nosotros Pues quien contra nosotros Pues nadie, hermanos Amén Porque siempre tenemos la victoria Si en verdad estamos en Él Y Él en nosotros Pueden decir amén Ustedes Ponte a su vecino Salúdolos en el doloroso nombre De Jesucristo Dile paz de Cristo Bienvenidos Aquí con nosotros Al centro de vida familiar Iglesia apostólica De la fe en Cristo Jesús Aleluya En el mundo perdido Me hallaba Cuando Él me encontró No existía esperanza en mi vida No era feliz No era feliz Pero gracias a Dios que nos ama Él me libertó Esperanza en mi vida Jesús Haya puesto en mi ser Todos juntos Oh, qué gozo Oh, qué gozo Yo siento en mi alma Jesús mora en mí Es un gozo tan grande Él nos dice que quiero servirle hasta el fin Su palabra nos dice que el Hijo de Dios volverá Aleluya Él vendrá Él vendrá por su iglesia Que dicha tan grande será Una iglesia sin mancha ni arruga Él se llevará Gloria a Dios Aleluya Por lo tanto Hay que estar preparados Y Él nos llevará A las nubes Será nuestro encuentro Con el Salvador A las bodas de Cristo Ordenó El Hijo de Dios Todos juntos Oh, qué gozo Oh, qué gozo Yo siento en mi alma Jesús mora en mí Es un gozo tan grande Que quiero servirle hasta el fin Su palabra nos dice que el Hijo de Dios volverá Él vendrá Él vendrá por su iglesia Que dicha tan grande será Una vez más Oh, qué gozo Todos juntos Aleluya Él vendrá por su iglesia Oh, qué gozo yo siento en mi alma Jesús mora en mí Es un gozo tan grande Es un gozo tan grande que quiero servirle hasta el fin Su palabra nos dice que el Hijo de Dios volverá Él vendrá por su iglesia Él vendrá por su iglesia Que dicha tan grande será Oh, alabado sea el nombre del Señor Pueden decir amén Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Si son tan amables de abrir sus Biblias O mirar a las pantallas Amén Para las Escrituras Vamos a empezar en Génesis 37 Vamos a leer de este capítulo y también de 45 Vamos a leer versículos 3 a 5 Y luego 9 a 11 En el capítulo 45 Versículos 5 hasta 8 Amén Empezando en Génesis 37 3 dice así Y amaba Israel a José Más a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez Y le hizo una túnica de diversos colores y le hizo una túnica de diversos colores y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente y sonó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a amorecerle más todavía Versículo 9 Amén 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 Y por Señor de todo su casa. Y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Pueden decir amén. Vamos a titular este mensaje. Lo que Dios hace. Lo que Dios hace. Y oremos. Padre Celestial, veremos delante de ti. Te damos toda la honra y la gloria. Aleluya al Señor. Y te pedimos que una u otra vez, Señor. Como hemos cantado en esta mañana. Háblanos, Señor. De una manera muy. Claro. Para que nosotros podemos entender. Perfectamente. Tu voluntad para cada uno de nosotros. En este día, Señor. Ayúdanos en ser hacedores. Y no nomás oidores de tu palabra. Cuando tú regresas para nosotros. Nos vas a hallar. Fiel y fructífero. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Pueden decir amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. Gracias por estar parado tanto tiempo. Lo que Dios hace. Gloria a Dios. Aleluya. Uno y menos en su vida. Muchas veces no sabíamos que. Como yo les había mencionado. Yo no sabía lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Aleluya. Antes de conocer a Dios. Paz de Cristo. Yo no más sabía que me pasaban cosas. No sabía por qué y todo aquello. Pero como fuimos. Como leímos aquí. José era un hijo. Amado por su padre. Pueden decir amén. Ya que su padre le hizo una túnica. Una chaqueta de muchos colores. Por esa razón. Sus hermanos le odiaban. Pueden decir amén. Nunca te han presentado. Nunca te han dado algo en tu vida. Y luego después. Alguien tiene envidia de ti. Aleluya. Uh. Me pasé por tantas cosas así. Gloria a Dios. Aleluya. Que me odiaban. Y me tenían envidia. Que celos. Y qué sabe qué. Amén. Eso parece que es casi natural. A pasar en la vida. Pueden decir amén. Aleluya. Por esa razón. Sus hermanos le odiaban. Porque su papá le había dado. Este túnica. Gloria a Dios. José fue enviado a buscar a sus hermanos. Amén. Y fue despojado. Amén. De su túnica. Y la. Y arrojado. A un pozo. Y lo aventaron en un hoyo ahí. Aleluya. Para matarlo. Lo iban a matar. El Señor también fue enviado. El Señor Jesucristo. Fue enviado primeramente hermanos. Antes ahí. Vení con los gentiles. Fue con su pueblo. Amén. Con los judíos. Aleluya. A las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y fue rechazado también. Y crucificado en la cruz del Calvario. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Los hermanos de José. Engañaron a su padre. Jacob. Con la capa de José. Manchada en sangre. Paz de Cristo. Aleluya. Aquí José es tipo. Y figura de Cristo Jesús. Aleluya. También. Juan el revelador. Aleluya. Vio una visión de Jesús. Con sus vestiduras manchadas. En sangre. Pueden decir amén. Esto se interpreta. En el sentido de que durante la gran tribulación. Hay todos aquellos. Que rechazaron a Cristo. Aleluya. Tendrán su sangre. En las ropas. O las vestiduras. Amén. De Jesús. Porque se negaron a creer. En la verdad. De su testimonio. Del testimonio de Jesucristo. Paz de Cristo hermanos. Es muy importante. Aleluya. Que podemos entender. Amén. Hay muchos tipos y figuras. De José. Y la vida de Jesucristo. También. Paz de Cristo hermanos. Amén. Podemos ver. Aleluya. La ley de la sembra. Y cegando y sembrando. Paz de Cristo. Jacob. Amén. El papá de José. Aleluya. Estaba cegando. Lo que había sembrado hermanos. Paz de Cristo. Él engañó a su padre Isaac. ¿Se acuerdan? Amén. Haciéndose pasar por su hermano Isaú. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahora. Podemos ver Jacob. Pasando por la misma cosa. Aleluya. Que todos sus hijos. Engañándole. Que. Que José. Se había muerto. Paz de Cristo hermanos. Aleluya. Entonces tenemos que entender. A una ley. Aleluya. En la vida. Y es la ley. Aleluya. De la cosecha. Paz de Cristo hermanos. Lo que sembra uno. Es lo que alguien va a cosechar también. Un aplauso fuerte al Señor hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Y es lo que estaba pasando. En esta familia. Amén. Gloria a Dios. Isaac fue engañado. Por sus sentimientos. Porque cuando. Aleluya. Cuando Jacob. Amen. Fue. Amen. Lo trajo. Amen. Las cosas de su hermano. Isaú. Amen. Él fue. Amen. Fue engañado. Por sus sentimientos. Aleluya. Como. Pero Jacob. Fue engañado. Al ver. La túnica. Manchada en sangre. Paz de Cristo. Entonces. Podemos ver. Dos cosas. Pasando aquí. Y estas dos maneras. Usa el Satanás. A engañar. Y para Satanás. También engaña. Para engañar. Aleluya. De estas dos maneras. También hermanos. Sin. Aleluya. Porque. Si no. Tenemos cuidado. Por sentimientos. Y por vista. Paz de Cristo hermanos. No podemos servir a Dios. Por sentimientos. Ni por vista. Tampoco. Paz de Cristo. ¿Cómo seguimos al Señor? Por fe hermanos. Por fe. No por sentimientos. Ni por vista. Paz de Cristo. Aleluya. Porque mis sentimientos. Me echen. Me menten. Diariamente hermanos. Paz de Cristo. Mis sentimientos. Ay. Que no me saludaron ahora. ¿Qué le hace hermano? Gloria a Dios. Tenemos que seguir adelante. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Y hay veces que miro cosas. Ay. ¿Qué está pasando? Gloria a Dios. Hermanos. Tenga. Pon tus ojos en el Señor. Y siempre vamos a tener en la victoria. Porque en Él siempre tenemos la victoria. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Porque si vivimos a Dios por fe. Y no por vista. Ni por sentimientos. Si sólo Jacob. El papá. El papá de esta familia. Él le hubiera creído a José. De su visión. Hubiera entendido la voluntad de Dios. Hermanos. Hubiera entendido la voluntad de Dios. Que Dios tenía gran planes para la vida de José. Su hijo. Pero porque no era hombre espiritual. Era hombre natural. Paz de Cristo. No recibió el testimonio. De lo que le había dicho su hijo José. Paz de Cristo hermanos. Y tenemos que tener. Tenemos que ser personas espirituales. No carnales. No naturales. Tenemos que ser espiritual. Y no carnalones. Como dicen por ahí. Paz de Cristo hermanos. Tenemos que conocer lo que es la voluntad de Dios. Porque en verdad hemos estado. Por 21 días hermanos. Paz de Cristo. 21 días. Aleluya. En ayuno. Oración. Y consagración. Pueden decir amén. Y oración. Ayuno. Y leyendo. Estudiando la palabra de Dios. Paz de Cristo hermanos. Y con esto. Aleluya. Con esta consagración. Tenemos. Aleluya. Más. Podemos ser más sensible. A la voluntad. Y la palabra. Y lo que Dios quiere de nosotros. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Aleluya. Increíble. 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 Es un pecado hermanos. Ante los ojos de Dios. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. En todo tiempo. Esto es por seguro. Pueden decir amén. Lo que está sucediendo en el mundo. Si está pasando. Es algo que está sucediendo. Pero más que eso. Tenemos que confiar más en la palabra de Dios. Que las cosas que están sucediendo. En el mundo alrededor de nosotros. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Tengo muchos cicatrices. En mi cuerpo hermanos. Muchos cicatrices. En mi cuerpo. Por afuera. Hasta este. Que tengo en mi cara. Es un cicatriz. De la vida que yo tenía. Antes de conocer a Cristo. Paz de Cristo hermanos. Pero esas. Estas cicatrices. No son las cuales. Que impidan. Que impidan. A las personas. Hacer grandes cosas. Para Dios hermano. Paz de Cristo. Estos nomás son testimonios. De la vida que llevábamos. Antes de conocer a Cristo. Las cicatrices. Que impidan a uno. Son las que no se ven. Son las que están por dentro. La vida de uno. Paz de Cristo hermanos. Y hay muchos. Que fueron. Abusados. Muchos que fueron maltratados. Muchos que fueron creados mal. Pueden decir amén. Y por eso luchan. Con la palabra de Dios. Luchan. Para poder vivir. Una victoria. Una vida victoria. En el Señor. Paz de Cristo hermanos. Aleluya. Porque tienen tanto daño. Adentro la vida. Con cicatrices. Que está por dentro. Y no por afuera. Los que tenemos afuera. Tengo unos aquí. Y otros acá. Y en las rodillas. Aleluya. Por donde quiera hermanos. Pero estos son. Puros testimonios. De lo que vivíamos. Vida. Antes de conocer a Cristo. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Pero los cicatrices. Por dentro. Estos son los que. Impidan a uno. De poder vivir. Para Cristo. Amén. Me les molesta. La gente. Tanto que. Se la pasa en la vida. Viendo para atrás. Y no poniendo sus ojos. En Jesucristo. Pueden decir amén. Hermano. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor nos quiere. Quiere hacer. Con nosotros. Grandes cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Y tenemos que disfrutar. Lo que tenemos. Por dentro. Lo tenemos que dejar. En el altar. De arrepentimiento. Tenemos que dejar. En el altar. Y decirle al Señor. Señor. Esto es lo que me pasó. Antes. De conocer a ti. Señor. Aleluya. Y lo tengo que entregar a ti. Ayúdame. Con lo que lucho. Con que estoy luchando. En mi vida. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Hermanos. Paz de Cristo. Aleluya. Yo sé que está haciendo frío. Pero por eso me voy a mover. Gloria a Dios. Porque a mí también. Me está pegando lo frío. Gloria a Dios. Hermanos. Déjame decirle. Todo lo que tenemos por dentro. Las cicatrices. Aleluya. Yo tengo muchos también. Paz de Cristo. Aleluya. Yo fui maltratado también. Por un padre. Que era con todo. Respondía con un palo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero. ¿Qué le hace? Y me hace. Miren lo que. Aleluya. Yo no creo. Yo no creo que hizo mal. Porque mira donde estoy ahora. Paz de Cristo. Aleluya. Hoy en día. No. No los pegan a los hijos. Porque eso les va a hacer daño. Hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Eso. Es medicina. Para los niños hermanos. Paz de Cristo. Aleluya. Pero no. El corte. Y lo no. Que te van a meter en la cárcel. Y todo eso. En mente. No. No los dejan hacer nada. Es el. Es el. Las maneras que usa el diablo. Para mantenernos. En. Amarrados. De no poder hacer. Es lo que tenemos que hacer. Con nuestros niños. Paz de Cristo. Gloria a Dios. Pero los cicatrices. Que tengo por dentro. Yo me. Cuando me entregué. Mi vida al Señor. Yo los dejé en el altar. Yo no le he hecho la culpa. A mis padres. Ya que mi papá. Me maltrató. Y que me. Me pegaban mucho. Y que. No me hicían. Caso. Y. Solamente. Mis tres hermanos. Yo. Yo. Muchas veces. Me comparo mi vida. Con la vida de José. Me gustó mucho. La. La. Historia de José. Como pasó. Por cosas. Porque yo tengo tres hermanos. Más grande. Mayor que yo. Y ellos siempre. Cuando yo quería jugar con ellos. Quítate de aquí. Me corrían. No me dejaban. No me dejaban jugar con ellos. Entonces. Siempre me. Rechazando. Siempre corriéndome. Siempre no podía ni. Ni. Estar con ellos. Paz de Cristo. Y eso por dentro me dolía. Pero yo no sabía. Gloria a Dios. Cuando. Cuando leí la historia de José. Pensé entre mí. Ah. Mire. Él pasó. Casi por alguna cosa. Pero más peor que yo. Pero. Lo puedo comparar mi vida con él. También. Gloria a Dios. Y como él. No. No guardó rancor. Hermanos. Él no guardó nada. Contra sus hermanos. Y su familia. Gloria a Dios. Los dejé. Los dejó. En las. En las manos del Señor. Aleluya. Porque todos. Nos ayudan. A bien. Hermanos. Todo lo que vamos. Vamos. Hemos pasado en la vida. Nos ayudan. A bien. Nos escuelta. Por seguro. Donde el Señor. Nos quiere usar. Pueden decir. Amén. Gloria a Dios. Pero tenemos que dejar. Lo que nos había pasado. Antes. En el altar. Pueden decir. Amén. Tenemos que dejar. Todo en el altar. Gloria a Dios. Señor. Me la paso. Viendo para atrás. El que se la pasa. Su vida. Mirando atrás. Aleluya. Amén. Y no. Viendo para adelante. Amén. No es apto. Para el reino de Dios. Hermano. No es apto. Para el servicio. Del Señor. Porque te la pasas. Viendo para atrás. Qué nos va a pasar. Si la pasamos. Viendo para atrás. Tratando de hacer algo. Se nos va a salir. Chueco la cosa. Pueden decir. Amén. Porque no estamos poniendo. El que pone su mano. Su mano. Alarrado. Y mirando para atrás. No es apto. Para el reino de Dios. Paz de Cristo. Por qué. Porque lo que vamos a tratar. De hacer. Se va a salir chueco. Porque la pasamos. Viendo para atrás. Y eso me habla. De las cosas. Que habíamos pasado. En la vida antes. No puedo pasar mi vida. Echándole la culpa. A mis padres. Echándole la culpa. A un tío malo. Una persona. Que me maltrató. Alguien. Que me abusó. Si puede ser. Que es cierto hermanos. Pero lo tenemos que dejar. En las pies de Cristo. Jesús hermanos. Para poder hacer. Grandes cosas. Para la honra. Y la gloria. Del Señor. Pueden decir amén. Si no. La vamos a pasar. Viendo para atrás. Y no somos aptos. Para el reino de Dios. Un aplauso fuerte. Al Señor hermanos. Gloria a Dios. No puedo. Pasar mi vida. Haciendo eso. Y me tenemos que seguir adelante. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Hay varios aquí. Que han pasado por muchas cosas difíciles. En sus vidas. Amén. Abuso. Maltrato. Dolor. Y sufrimiento. Y son cicatrices. Que no se ven. Están por dentro. Porque están por dentro. Estas se tienen que ser sanadas. Aleluya. Y hoy es el día de sanidad para usted. Pueden decir amén. Y después. Vas a ver. Que vas a poder hacer grandes cosas. Para la honra. Y la gloria. Del Señor. Un aplauso fuerte al Señor. Un aplauso fuerte. Si lo creen. Si no lo creen. Pues no. No hagan nada. Aleluya. Si alguien tenía derecho. Hermanos. De ser amargo. O de guardar rencor. Rencor. Era José. Pueden decir amén. Porque lo vendieron. Como una. Como un trapo. Por ahí. Aleluya. Como cualquier cosa. Pero José. Entendía esto. Vamos a leer. Romanos 8.28. Y sabemos. Que a los. Que aman. A Dios. Hermanos. Todas las cosas. Todas las cosas. Les ayudan. A bien. Esto es. A los que conforme. A su propósito. Somos llamados. Pueden decir amén. José sabía esto. Que todo me ayuda. Todo lo que me está sucediendo. En mi vida. Me está llevando. Donde Dios quiere. Paz de Cristo. Hermanos. José fue vendido. A potifar. Jesús. Fue vendido. Por 30 piezas de plata. Otra. Comparación. Ahí. ¿Alguna vez. Has tenido. Desalientos. En la vida. Hermanos. Cuando has sido. Traicionado. Deofraudado. Vuelto. En su contra. Simplemente. Vendidos. Por incluso. De sus seres queridos. Aleluya. Sea adentro. O fuera. De la iglesia. Paz de Cristo. Hermanos. No te desesperas. Recuerda. Si Dios. Por nosotros. Quien contra nosotros. Pueden decir. Amén. Si en verdad. Estamos en él. Y él en nosotros. Quien contra nosotros. Siempre tenemos la victoria. No tenemos que buscar la victoria. Si en verdad. Estamos en él. Y él en nosotros. Siempre tenemos la victoria. Hermanos. Aleluya. José fue colocado. En la casa. En la casa. De Potifar. Y por. Y porque estaba allí. La casa. La casa de Potifar. Amén. Fue bendecida. Hermanos. La casa de Potifar. Fue bendecida. Su casa. El Señor. También a nosotros. Bendice. Uno. Uno. Un lugar. Un hogar. De inconversos. A través de la oración. De un miembro. De esa familia. Que es salvo. Paz de Cristo. Hermanos. Entonces nosotros. Nosotros podemos. Aleluya. Y me podemos. Impactar a nuestra familia. Por lo mejor. Pueden decir. Amén. No te. No te sientes. No lo odias. A tu familia. No les. Aleluya. No los guardas. Nada contra ellos. Solamente. Orar por ellos. Gloria a Dios. Por la. Por la bendición. Viene con nosotros. Pueden decir. Amén. No odie. O desprecie. Al. Que no es salvo. Hermanos. Si no ore por ellos. Pueden decir. Amén. Aunque ellos. Rechazan nuestra fe. Paz de Cristo. Cuando los tiempos. Se ponen difíciles. Hermanos. Oígame bien. A donde crees. Aleluya. ¿Quién contra? ¿Quién crees? Que con quién van a ir. Cuando los tiempos. Se ponen difíciles. Aunque nos rechazan. Como nosotros. Amén. Sirvimos a Dios. Como nosotros. Somos nosotros. Van a venir con nosotros. Porque ellos. Aunque ellos no quieren. Ellos saben. En sus corazones. Que muy bien. Estamos sirviendo al Señor. En sinceridad. Hermanos. Gloria a Dios. Y ellos van a venir con nosotros. Porque siempre mi familia. Viene conmigo. Art. ¿Qué piensas de esto? Art. ¿Qué piensas del otro? ¿Quiénes? Siempre me andan preguntando. Gloria a Dios. Pero yo les digo. Entra. Entrégate tu vida al Señor. No. No. Ahorita no. No. Eso es para usted. Porque fuiste drogadicto. Fuiste pandillero. Fuiste todo aquello en el mundo. El alivio. No. El Señor vino. A salvar a todo el mundo. No nomás a los drogadictos. No nomás a los pandilleros. No nomás a los que estaban en el mundo. Pueden decir amén. Porque todos. Ya hemos callado. Hemos llegado cortos. De la gracia del Señor. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Van a venir con nosotros. Para la respuesta. Porque ellos saben. En sus corazones. Que en verdad. Nosotros amamos al Señor. Pueden decir amén. En la casa de Potifar. José era tipo de figura de Cristo. Por dos maneras. Él resistió la tentación. Paz de Cristo. Y corrió de la esposa de Potifar. Y dijo. ¿Cómo puedo? Yo pejar. Y hacer esta gran maldad. Contra Dios. Él sabía. Aleluya. Y si tenemos que ser nosotros. Sufrió injustamente hermanos. Ella le causó. Le acusó. De hacer algo. Que él no había hecho. Paz de Cristo. Jesús también. Aún fue tentado. Pero estaba sin pecado. Él fue rechazado. Sufrió. Y murió. Y aún no estuvo. No sustuvo. Rencor. Contra nadie. Paz de Cristo hermanos. Y esos son los ejemplos. Que nosotros tenemos que ver. Y tenemos que hacer. También como él. Y ellos. Pueden decir amén. Si alguien tenía derecho. De tener amargura. Era José. Gloria a Dios. Aleluya. Pero le damos gracias a Dios. Porque él no guardó. Nada. Contra nadie. Pueden decir amén. Aleluya. Porque él. Nunca has pasado por algo. Cuando estás. Haciendo la voluntad de Dios. Y algo malo. Te sucede. Te has pasado por algo así. Estoy haciendo todo bien. Estoy pagando mis diezmos. Estoy dando. Ofreciendo. Estoy haciendo algo. Para el Señor. Y por qué me pasó. Algo malo. En mi vida. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Eso nos ha pasado. A todos nosotros hermanos. Pero tenemos que acordar. Amén. El Señor es el Señor. De lo bueno. Y también de lo malo. Paz de Cristo. No nomás de la montaña. Pero de la valla también. Del valle también. Pueden decir amén. Y todo en medio también. Entonces tenemos un Dios. Que siempre está con nosotros. Él. Él. Siempre está con nosotros. Él nunca nos deja. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Fue vendido por esclavo. Aún Dios estaba con. Hermanos. Mire. Aleluya. José. Él sabía. Lo que. Quién estaba sirviendo. Fue vendido como esclavo hermanos. Y aún él sabía que Dios estaba con él. José fue puesto en prisión. Y aún Dios estaba con él. Paz de Cristo. Dios siempre estaba con él. Como dice la palabra de Dios en Hebreos 13.5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo no te desampararé. Ni te dejaré. Pueden decir amén. Siempre tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Gloria a Dios. Y saber que siempre Dios está con nosotros. Nunca nos deja. Y me estamos pasando por algo malo. ¿Qué le hace? Vamos a hacer grandes cosas para la honra y la gloria del Señor. Un aplauso fuerte al Señor hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. En primer de perro. Podemos ver. En primer de Pedro. En 2.20. Dice así. Pues que gloria es si pecando sois abofetados, abofeteados y lo soportáis. Lo aguantamos, lo podemos vencer. Gloria a Dios. Ok. Porque hice mal. Por eso me va a suceder algo. También me voy a tener que pagar el precio. No. Más si haciéndolo bueno. Tufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pueden decir amén. Gloria a Dios. En otra palabra. Ahí está la respuesta. Mire cuando estás haciendo todo bien. Y te pasa algo malo. No, 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 no lo tomas mal. Paz de Cristo. Eso es lo que Dios está buscando en nuestras vidas. Eso es lo que quiere haber el Señor. Eso es lo que aprueba el Señor de nosotros. Eso es lo que agrada al Señor, hermanos. En la vida de uno de nosotros. Paz de Cristo en nuestras vidas. No importando lo que venga contra nosotros, hermanos. Ya sean en amigos, personas, familiares, amigos o cualquier circunstancia. Dios usa a todos ellos para ayudarnos a llegar a nuestro destino final. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. José fue todo el camino hasta el trono de Faraón, hermanos. Paz de Cristo. Dios puede hacer que nosotros, que nuestros enemigos nos escolten. Escúchame bien. Dios puede hacer que nuestros enemigos nos escolten al mismo lugar donde Él puede usarnos mejor. ¿Me explico? Aleluya. Tus mismos enemigos te pueden... El Señor los está usando en nuestras vidas para llevarnos a donde Él quiere que estamos nosotros. ¿Pueden decir amén? Gloria a Dios. Tenemos que reconocer eso. Tenemos que conocer eso, hermanos. Que nuestros enemigos no son para matarnos. Aleluya. Pero el Señor los va a usar para llevarnos exactamente donde Él quiere que somos nosotros. ¿Pueden decir amén? No podemos tomar las cosas personales. Tómalas espirituales, hermanos. Paz de Cristo. Recuerda, iglesia. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Y quién es la respuesta? Nadie. Seguro. José es puesto en la prisión por causa de la esposa de Potifar. Después José interpreta el sueño del mayordomo y del panadero. ¿Pueden decir amén? El mayordomo fue ascendido a jefe, más el panadero fue colgado. Paz de Cristo. Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones. Uno fue salvo y el otro se perdió. ¿Pueden decir amén? Amigo visitante. Algunos serán salvos y otros no. Todo depende de la persona. ¿Pueden decir amén? Algunos van a ser salvos y otros no. Así es. Todo depende de la persona. ¿Pueden decir amén? Gloria a Dios. Músico, por favor. José, por su interpretación del sueño del faraón sobre los siete años de abundancia y los siete años de sequía, fue colocado en segundo lugar solamente a faraón en toda la tierra de Egipto en ese tiempo, hermanos. Encargado de todo alimento y grano. Paz de Cristo. Pues allá vamos. Vamos a ver, aleluya, el tema de este mensaje, hermanos. José no permitió que al haber sido vendido como esclavo o haber sido encarcelado, que no le desanimó todo eso. Porque él sabía que Dios estaba con él. Paz de Cristo. Y acuérdate, hermanos. Dios está con nosotros. Aleluya. Por eso Dios lo puso en ese mismo lugar donde él fue capaz de salvar a otros. Escúchame bien. Allá nos lleva el Señor a nosotros también. Gloria a Dios. José fue un esclavo, un prisionero y finalmente gobernante sobre todo Egipto. Fíjate nomás. Déjame explicar. Un esclavo, un prisionero y al fin un gobernante sobre toda la tierra de Egipto en ese tiempo. Tal vez usted no tenga dinero, riquezas o cualquier de estas cosas, pero Dios te llevará a un lugar. Paz de Cristo, hermanos. El Señor nos está llevando a un lugar especial. Nadie podía obtener grano o comida sin el conocimiento de José. Nadie podía ganar, no podían comer. Aleluya. Nadie entra en el cielo, hermanos, sino por Jesucristo. Pueden decir amén. La familia de José tuvo que regresar a él. Todos sus hermanos que le engañaron a su papá, también su papá. Todos tenían como había visto en la visión que la luna, el sol, la luna y todas las once estrellas van a hincar delante de mí. Fíjate nomás, y sí pasó, pasó el día exactamente como él había visto. Y no guardó nada contra ellos, a sus hermanos y su papá y a nadie. Les perdonó, pero no les reveló en el principio. Tampoco Jesús, hermanos. Es otro tipo y figura como José a Jesús. Jesús, Jesús también al pueblo de Israel. Hasta este día, ellos no lo han recibido como el Dios del Todopoderoso. Pueden decir amén. Todavía están viviendo en el Antiguo Testamento. Paz de Cristo. No, no lo han aceptado a Jesucristo como el Mesías. Pueden decir amén. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, bendito sea, aleluya. Pero el tiempo llegará, hermanos, que van a reconocer a Jesucristo como el Mesías. Viene el día, porque lo van a ver y lo van a saber, van a saber en sus corazones. Dice la palabra de Dios, pues se me parecen secarías. Dime que lo van a ver a Jesucristo en las nubes. Y lo van a, en sus corazones van a saber, hijo, este fue el que, que lo matamos. Y van a aceptar a Jesucristo en ese momento. Me explico, hermanos. Gloria a Dios. José esperó hasta que trajeron a Benjamín, al menor, el que le faltaba para un reunión más grande en la palabra de Dios. Oí lo que José aprendió. Enesis 41, 52, dice así. Y llamó al hombre del segundo Ifraín, porque dijo Dios hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Mire, hermanos, podemos ser bendecidos en un lugar de nuestra aflicción, pero vamos a ser bendecidos porque somos de Dios. Pueden decir amén. No guarda nada contra nadie. Aprendamos a perdonar. Aprendamos a tener misericordia. Me explico. Muy importante, por ahí muchos que quieren, perdóname, perdóname, pero no perdóname a los demás. ¿Qué es eso? Génesis 45, 5 y versículo 8 también. Lo que dice José, ahora pues no entreciscáis ni os pese de haberme vendido acá. Escucha bien, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Por eso nosotros somos los primeros de nuestra familia, hermanos, de ser salvos, ¿para qué? Para preservarles a ellos la vida que ellos necesitan. La salvación también como nosotros hemos necesitado la salvación también. Por eso nos mandó el Señor primero. Versículo 8. Así pues, no me enviaste acá vosotros porque ellos estaban, ay miren lo que hicimos. Aleluya, sino Dios, Dios nos trajo aquí hermanos. No, no tus problemas, no las circunstancias, no tu familia, no los abusos, no los maltratos, nada. Aleluya, el Señor nos trajo aquí hermanos en este día. Pueden decir amén. Por eso estamos aquí en este día. Un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Dios me ha puesto por Padre de Faraón y por Señor de todo su casa. Gloria a Dios, aleluya. Y por gobernador en toda la tierra de Egipto. No importa, puestos de pie por favor hermanos. No importa lo que habíamos hecho en el pasado. Y por lo que estamos pasando en estos momentos. Dios lo está usando para llevarnos donde más nos puede usar. Donde nos quiere usar el Señor. Y este es, Aleluya, la clave. Dios nos ha traído a este momento para ganar almas. Para que, para que pasó por todo en su vida. Amen José. Para preservación de vida. Por eso estamos aquí nosotros. Para preservar vidas. Tenemos que ofrecerle el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me explico hermanos. Aleluya. Amen. Para ganar almas, familias y personas para Dios. Ahorita voy a abrir este altar. Pero para los que saben muy bien. Que toda su vida. Todo lo que hemos pasado en la vida. Nos ha traído a este momento. Para poder en este año 2023. Amen. Alcanzar. Empezando con su familia. Personas que nos conocemos por ahí. Y para invitarlos. Las almas que nos encontramos por ahí hermanos. Para invitarlos. Amen. A los pies de Jesús. Que pueden decir amén. Él nos ha dado la pan de la vida hermanos. Nosotros tenemos que compartir. Amen. La pan de la vida. A toda la persona. Lo que el Señor nos ha dado. Para ellos. La pan de la vida. Es la palabra de Dios. Este altar está abierto hermanos. Buscan y men del rostro del Señor. Y pídenle al Señor. Ayúdame. Aleluya. Reconocer Señor. Que toda mi vida. Fue para este momento. En que estoy yo ahorita. Porque yo sé que. Muy bien. Tengo que. Aleluya. Ganar almas. Tengo que. Invitar a la gente. Para preservación de vida. Por eso me mandaste. Primeramente. Aleluya. Amen. De mi familia. Gloria a Dios. En nuestras familias. Gloria a Dios. Amen. Tú nos enviaste. Primeramente a nosotros Señor. Para los demás. Para que ellos también. Pueden recibir. Lo que nosotros hemos recibido. Aleluya. Él nos ha dado la pan de la vida. Glorio a Dios. Señor. Estamos aquí en este día. En este momento. En este mañana. Ayúdanos. No tener miedo. No tener. Aleluya. Temor. De hablar a la gente. Especialmente. Empezando. Con nuestros. Aleluya. Nuestra familia. Que necesitan salvación. Empezando. Con nuestros hijos. Nuestros hijos. Aleluya. Necesitan conocer a Cristo. Aleluya. No podemos enfocar en todo el mundo. Aleluya. Y olvidar de nuestros hijos. Ellos. Aleluya. Tienen que. Recibir la salvación también. Aquí estás. Como nosotros lo hemos recibido. Aquí estás. Ayúdanos. Alcanzar a la gente. En este año. Aquí estás. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre Señor. Ayúdanos. Cierran sus ojos. Y hablan con el Señor. Dile al Señor. Ayúdame. A cambiar mi vida. Ayúdame. Ser. Aleluya. Centro. De tu paz. Y de tu justicia. En los tiempos en que estamos viviendo Señor. Porque yo sé. Aleluya. Que es lo que. Con mi vida. Señor. Tú mereces lo mejor. Y quiero. Hacer mi mejor. Para ti Señor. Para ti Señor. Como nunca antes. Aleluya. Quiero alcanzar almas. Quiero. Envitar a la gente. Quiero. Empezar. Con mi familia. Que no te conocen a ti Señor. Necesitan. Entregar. Señor. Señor también. No nomás. El mío. Cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea tu nombre Señor. Ayúdanos. Te adoraré. Porque sabemos nosotros. Que estás. Debemos doler. Porque todo lo que hemos pasado en la vida. Nos ha traído. Este momento. Para poder. Aleluya. Hacer grandes cosas. Para tu honra y gloria Señor. Nosotros bien lo sabemos. Te adoraré. No podemos negar de esto. Te adoraré. Sabemos. Nos has hablado claramente en este día Señor. Tenemos que empezar primeramente. Con la familia. A todos. Te adoraré. Nuestros hijos. Madre. 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 Aleluya. Amimos. Dios. Todos. Tienen que conocer a ti Señor. Ayúdanos. Te adoraré. Bendito sea tu nombre Señor. Bendito sea tu nombre Señor. Te adoraré. Gloria a Dios. Te amamos. Bendito sea tu nombre Señor. Abres camino. Cumple el promesas. Luce en tinieblas. Mi Dios. Así eres tú. Señor así eres tú. Gloria a Dios. Milagroso. Abres camino. Cumple el promesas. Luce en tinieblas. Luce en tinieblas. Mi Dios. Así eres tú. Milagroso. Milagroso. Abres camino. Cumple el promesas. Luce en tinieblas. Mi Dios. Así eres tú. Milagroso. Abres camino. Cumple el promesas. Luce en tinieblas. Luce en tinieblas. Así eres tú. Así eres tú. Milagroso. Milagroso. Abres camino. Cumple el promesas. Luce en tinieblas. Luce en tinieblas. Mi Dios. Así eres tú. Aquí estás. Debemos mover. Te adorando en tinieblas. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Juntando en ti. Te adoraré. Te adoraré. Y me llama amor. Milagroso. Milagroso. Abres camino. Cumples promesas. Luce en tinieblas. Mi Dios. Así eres tú. 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 Aunque no pueda ver. Estás sobrando. Aunque no pueda ver. Estás sobrando. Siempre estás. Siempre estás. Siempre estás sobrando. aunque no pueda ver está sobrando aunque no pueda ver está sobrando siempre estás siempre está sobrando siempre estás siempre está sobrando aunque no pueda ver está sobrando aunque no pueda ver está sobrando aunque no pueda ver está sobrando siempre estás siempre está sobrando siempre estás siempre está sobrando milagroso abres camino cumples promesas luces y nieblas milagroso abres camino cumples promesas luces y nieblas Mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda haber, aunque no pueda haber, estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. ¡Siempre estás! ¡Siempre estás! ¡Siempre estás sobrando!